Hola, mi nombre es Amba Lave, soy la encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones del CESFAM de San Vicente. Desde hoy comenzamos a administrar la vacuna moderna, que es el laboratorio, pero el nombre es PIKIVAX. Esta vacuna ya fue administrada en bastantes países y desde hoy se empezó a administrar acá en San Vicente, pero fue aprobada hace bastantes meses acá en Chile por el Instituto de Salud Pública. Para que vayan sabiendo un poco de la vacuna moderna o PIKIVAX, es una vacuna muy parecida a la vacuna Pfizer, ya que los componentes de esta vacuna es hecha de los mismos componentes de la vacuna Pfizer. Esta vacuna va a ser administrada en personas desde los 18 años para tercera y cuarta dosis, ya que por ahora no la podemos administrar en menores de 18 años y solamente para tercera y cuarta dosis. Sí o sí tiene que ser por obviamente el calendario de vacunación y la vamos a estar administrando acá en el gimnasio municipal. Según disponibilidad también que tengamos acá en el gimnasio, tienen que perder el cuidado ya que la vacuna Pfizer o moderna no tiene ninguna contraindicación con alguna patología que ustedes padezcan, ya que son muy parecidas a las dos. La efectividad de la vacuna es muy parecida a la vacuna Pfizer, cerca de los 98%. Así que aquí los vamos a estar esperando en el gimnasio municipal desde las 8 y media de la mañana hasta agotar el stock de las vacunas, de lunes a viernes.